¿Qué tal amigos de Referee? Buenas noches, saludos. Después de ver el desempeño de la selección mexicana en estas dos participaciones dentro de la fecha FIFA en contra de El Salvador y en contra de Honduras, me queda clarísimo que a los futbolistas que protagonizaron el 7 por 0, esa goleada histórica no les caló tanto como a los aficionados. ¿Y por qué lo digo? Porque no había un grupo de profesionales en el terreno de juego desesperados por congraciarse con la gente. Con esa gente que sí se sintió verdaderamente ultrajada después de ver el 7 por 0 en contra de los chilenos. Uno esperaría por lo menos verlos matándose en el terreno de juego, corriendo a muerte, dejando todo y no. Vimos a los mismos. Tan es así que los mejores en estos dos partidos fueron elementos que no participaron del 7 por 0. Me parece que las vacas sagradas de la selección mexicana están como si nada. Lo dijeron ellos llegando ahora para esta convocatoria. Hay que darle vuelta a la página. Eso ya quedó atrás. Pues no muchachos. Es algo que tendrían que tener siempre en la cabeza para evitar que vuelva a suceder. A este paso, ojo en el hexagonal. Saludos, buenas noches.